Veamos ahora un reportaje sobre la comunidad Boca de Yuma en la región este del país, preparado por nuestro compañero Luis Domínguez. Adelante. Paraíso escondido y privilegiado de la región este del país, Boca de Yuma, expresión taína, está ubicado en la desembocadura del río del mismo nombre. Boca de Yuma, cuyas costas están bañadas por las aguas del mar Caribe, es un lugar exclusivo que no tiene igual en ninguna parte del mundo. La naturaleza y clima de la zona son un precioso regalo de la naturaleza. Esta aldea de pescadores fue fundada hace unos 500 años y aunque está cerca de imponentes complejos turísticos de la región este, Boca de Yuma conserva sus atractivos naturales prácticamente intactos. Sin embargo, esta población de gente sencilla ha sido prácticamente olvidada por las autoridades que no han hecho nada para su desarrollo. Que vengan en auxilio de esta comunidad, ya que aquí en esta comunidad estamos olvidados, se vivía de la pesca, ya la pesca ha ido acabando y la apicultura también ha ido acabando, todos los medios y fuentes de vida que habían aquí en esta comunidad han ido desapareciendo. Queremos de nuevo recargar y hacerle un llamado a todas las autoridades y al presidente de la república que vengan en auxilio. Y lamentablemente nosotros no tenemos un gobierno, no tenemos autoridad y aquí en la provincia de Altagracia que nos puedan preparar ese camino, siquiera echarle relleno. Hacemos piezas, diferentes piezas, pero hoy en día no sabemos a dónde vender porque el turista no viene acá, es muy poco el turista que viene. En la provincia de Altagracia, Boca de Yuma, Luis Domínguez, Noticias 23. Gracias Luis por ese reporte. Por otra parte, productores de café de San Juan de la Maguana pidieron al presidente de la república rechazar la creación del Instituto Dominicano del Café porque supuestamente atenta contra la supervivencia de los productores del grano a nivel nacional. Una ley en el Congreso Nacional en la cual está en las cámaras de diputados para sustituir el Codo Café por Indocafés, para quitar los representantes de los pequeños y los medianos productores, cooperativas, federaciones y asociaciones de productores de café de la región norte y de la región sur y del país que allí representamos al sector productor para solamente dejar el sector industrial y el sector oficial. Los productores cafetaleros de San Juan denunciaron que más del 90% de las familias caficultoras han quebrado debido al desplome de la producción ocasionada por la arroya del café.